Las autoridades de Panamá aplicaron a un grupo de 30 colombianos la medida de deportación y expulsión, las más severas contempladas en la ley migratoria panameña, y fueron enviados a Colombia en un vuelo charter. A 27 de estas personas, la mayoría detectadas como parte del flujo migratorio irregular que procede de Colombia, se les aplicó la medida de deportación que contempla que en un periodo de 10 años no podrán volver a entrar a Panamá. A otros tres que habían cumplido condenan Panamá por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad relacionada con droga y homicidio, se les aplicó la disposición de expulsión, que implica que no podrán ingresar más al territorio panameño. La subdirectora panameña de Migración, Isabel Sarabia, dijo que se toman los datos biométricos de migrantes a la salida de la selva del Darién, y explicó que esto hace la migración más segura y protege a personas vulnerables de criminales. Nosotros hacemos bitmap, nosotros realizamos biometría en áreas de difícil acceso. Al momento de perfilar se verifican los antecedentes de estas personas, se comparte información y se verifican los vínculos. Sarabia también dijo que las personas deportadas o expulsadas han sido sometidas al debido proceso y se les ha respetado los derechos humanos. Por lo tanto, el compromiso con la seguridad es con todos. Es de una forma holística que Panamá trata de atender este tipo de temas, igualmente dándole el enfoque humanitario, pero protegiendo a la región y a los grupos vulnerables. En lo que va de 2023 han cruzado la peligrosa selva del Darién fronteriza con Colombia más de 465.000 personas, un 87% más que en todo 2022 en su ruta hacia Estados Unidos según cifras oficiales.